Viene una linda niñita de Huancayo a representar con mucho orgullo nuestra música folclórica. ¿Preparados? ¡Vamos a zapatear! Hola, me llamo Corián Postillón, tengo 13 años y vengo de la ciudad de Huancayo. Mi hermano y yo formamos un proyecto musical que se llama Dorian y Corián. Esto comenzó a base de la pandemia cuando decidimos concursar en un reto y ahí ganamos popularidad en las redes sociales. Tocamos instrumentos, mi hermano toca la guitarra, yo el jarango, yo canto, mi hermano también, pero él se concentra más en la guitarra y yo más en el canto. Nosotros empezamos a cantar y a tocar instrumentos desde muy pequeños. Mi papá siempre nos tocaba los instrumentos, nos cantaba y bueno, empezamos a hacer todo tipo de géneros musicales y ahora estamos más por lo folclore. Gracias al dúo que tenemos mi hermano y yo, logramos llegar a muchos lugares del Perú como Apuno, Huancabelica, Ayacucho, Cusco y escuchar cuando la gente canta conmigo las canciones que a mí me gustan, el folclore, es muy bonito. Al principio sentía nervios, pero ahora siento que puedo conectarme más con la gente. Bueno, a todo esto se nos ocurrió hacer un video cantando tu mantada y ahí nos dimos cuenta que después a lo que las personas más les atrae llegó a una buena cantidad de vistas y reacciones. Entonces decidimos y optamos por hacer folclore neto en nuestra página. Con mi hermano, afuera de la música, tenemos un trato como el de todos los hermanos. Nos peleamos, nos reconciliamos. Ahora, ustedes siempre han cantado como dupla, de arriba para abajo. Sí, desde muy pequeñitos hemos cantado, tocamos juntos y bueno, somos un dúo muy bonito. ¿Y qué difícil ahora separarse por primera vez? Es muy difícil. Yo siento que mi hermano es como el complemento que yo necesito para ser feliz, pero siento que él siempre me va a apoyar desde atrás. El que más nos apoya musicalmente es mi papá. Él es el que nos guía, él es el que nos aconseja. A mí en especial me peina, me maquilla, me viste. Entonces, wow, es mi papá, es el que más nos apoya a mi hermano y a mí en este dúo. Por mi familia es que estoy aquí en La Voz Kids. Y también para demostrar que la música peruana es hermosísima y saldré al escenario con todas las ganas de que los cuatro entrenadores volteen por mi voz. ¡Vamos, Flori! ¡Para ti, faraúna del cantar guanca! ¡Qué bonito! ¡Ay, Rampito! Estoy muy triste en la vida, me la hayan mi destino. ¡Ay, de las mías! ¡Para ti, faraúna delisco, vamos, mexicanos! ¡Para ti, faraúna delisco! ¡Para ti, faraúna delisco, vete! Airampito, desde muy joven en la vida, amaba con el alma, airampito. Tantas mentiras, tantas decisiones, me han perdido, ya no quisiera amar a nadie en la vida. Tantas mentiras, tantas decisiones, se me han perdido, ya no quisiera amar a nadie en la vida. Airampito, airampo, tú nomás sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Airampito, airampo, tú nomás sabes mi dolor, el dolor que estoy llevando aquí dentro de mi pecho. Te voy a hacer pelea, pelea. ¡Bien, muy bien! Ahora, pues, ahora, pues, ahora. Bueno, yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, nosotros no tenemos nada que ver, son ellos los que nos escogen a nosotros. Correcto. Tú dirás, Mari Carmen se quedó hasta el final porque me quedé anonadada con tu voz, disfrutándola, un poquito visualizando lo que podríamos hacer juntas. Tienes mucho sentimiento. ¿Cómo te sentiste? ¿En qué pensabas mientras cantabas? Solo pensaba en la familia, en mi familia que siempre está apoyándome detrás. Ahí mis tíos apoyándome, mi hermano, mi papá. Solo pienso en eso. Son una familia muy unida. Muy unida. ¿Y también cantan, también hacen música? Claro, con mi papá y mi hermano compartimos el don en la música. Siempre hemos tocado desde muy pequeños. Y guau, muchísimas gracias. ¿Y siempre han cantado este tipo de música, así, folclor? Sí, el folclor. Claro, es la música que actualmente se está perdiendo en el Perú. Ya nadie escucha el folclor. Y nuestro propósito es que reviva la música peruana, reviva nuestras raíces peruanas, nuestras raíces huancas. Muy bien, así se habla. Muy bien. Muy bien, muy bien, mi amor, muy bien. Mi vida, de verdad que quedé encantadísimo con tu presentación. Estaba disfrutando. Y bueno, cuando vi que Esio volteó, yo dije, yo tengo que voltear de una vez. De verdad, y Eva también volteó y dije, yo tengo que voltear. Y, ojo, no soy peruano, no conozco... No conocías. O bueno, sí conozco... No eras peruano y no conocías. Ya eres peruano y ya conoces. Conozco la música. Esto me recuerda a... Bueno, cuando yo era más pequeño, yo escuchaba a Wendy Zulka, que canta más o menos este tipo de música. Y siempre me ha llamado la atención. Y siento que tú tienes una voz que es como una voz moderna dentro de esta parte folclórica. Y eso es lo que más me llamó la atención. Y yo creo que si vienes a mi equipo, vamos a lograr hacer un muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Tú sabes... Que nuestra cultura, porque lo que tú haces es cultura, ¿no? Es muy, muy grande, es muy hermosa. ¿De dónde, de dónde tú eres? Yo vengo de la ciudad de Huancayo. Huancayo, maravilloso. Pues, Huancayo lindo y querido. Lo que tienes que seguir haciendo es cultivar este arte, sacar a flote lo que tú acabas de decir, la cultura de nuestro país, la música hermosa de los Andes, la música de las entrañas del Perú. Así que, si tú deseas, aquí tienes donde poder continuar con ese maravilloso legado. Guau, muchísimas gracias. Que la maestra Eva me lo diga es increíble. Y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Qué linda. En principio, quiero saber, porque todos mis compañeros han estado preguntando muchas cosas, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Corian. 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 De Huancayo. Yo quiero decirte algo. Me parece impresionante tu voz. Me parece que tienes un ángel maravilloso. Pero quiero decirte algo más. Yo creo que, si bien mi amiga Eva te está invitando a que le des a la cultura, por supuesto, yo te quiero invitar a que además de impulsar nuestra cultura maravillosa, conmigo puedas cantar un poquito de pop también. Funcionar. 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 Nuestra cultura, con el pop, entonces yo voy a aprender en esta competencia de ti y tú vas a aprender un poquito de mí. Entonces me encantaría que seas parte de mi equipo. Muchísimas gracias. Tienes el arte en la sangre. Se siente así. Desde que diste la primera nota se sentía esta dulzura. Parece como si ya te dedicaras a esto mucho tiempo. ¿Desde cuándo cantas? Eh, mi papá es un músico empírico. Entonces él desde, a mi hermano y a mí, desde muy pequeñitos, nos enseñó a cantar y a tocar varios instrumentos. Yo canto más o menos desde los cuatro años. Pero, eh, el 2020 comencé un dúo con mi hermano, que se llama Dorian y Corian. Está aquí Dorian. ¿Y podemos conocerlo? Claro, por supuesto. ¿Qué canciones cantan juntos? Cantamos folclor. También. Cantamos tunantadas, hueinitos. ¿Cuál es la favorita? La que les piden siempre. Por favor, Corian, Orián, cántenos esta canción. Bueno, siempre nos piden un mix que grabamos el 2020 que se llama Mix Coriancito. Eso. Aquí te presento a Dorian. Gracias, Karencita. La dupla perfecta de Huancayo. Así que, bienvenido. ¿Qué edad tienes tú, Dorian? Bueno, también ha sido un poco, acabo de cumplir 16 años. 16, ah, pero él ya tiene un voz un poquito más grande, eh. Y han cantado desde muy chiquito, como nos contaba tu hermanita. Sí, desde muy pequeños hemos cantado. Mi papá nos enseñaba a tocar diferentes instrumentos y a la vez cantar. ¿Y tú esta vez no quisiste participar? Esta vez quise darle todo de lujo a mi hermana. Quería verla brillar y así como lo hice. Bonita. A ver, haga un pedacito, un pedacito de algo. Borrioncito, canta, pero no llores. El amor es la fuerza más sublime. Borrioncito, canta, pero no llores. El amor es la fuerza más sublime. Basta ya, borrioncito, que tus trinos me conmueven. Basta ya, sorcelito, que tu llanto me entristece. ¡Gracias! ¡Eso! Afiatados. ¡Muy lindo! Afiatados totalmente. Afiatados totalmente. Gracias, gracias. Que les vaya muy, muy bien juntos. Y ahora ha llegado el momento. ¿Tienes que darle algún consejo de repente a tu hermanita? Y bueno, yo siempre voy a estar de acuerdo a lo que ella escoja. Siempre la voy a apoyar en todo. Le parece muy bien. Muy bien, muy bien. Me encanta eso. Es el momento de decidir. A ver, Corián, ¿a quién elige? ¿Con qué equipo o a qué equipo quieres hacer ganador? Guau, es una decisión muy difícil, ya que... Ay, gracias, público, pero no quiero que se vea influenciada. Por favor, con mi nombre, no quiero que se vea influenciada. No, no cambien de opinión, señores. Yo creo que todos ustedes son maravillosos artistas con demasiado talento. Y bueno, la verdad no creí que los cuatro voltearán. Muchísimas gracias por eso. Y... Pero esta vez ya me quiero ir con... No suspensas, suspensas. Ay, me da ansiedad. Ay, Cristian, no puedo ver, qué nervios. La pregunta es a qué equipo va a elegir. Lo sabremos luego del corte comercial. No suspensas, suspensas. Ay, me da ansiedad. Mira cómo sabe, ya está, suspenso. Me quiero ir con la maestra Eva. Mamacita linda, preciosa. Yo quiero que me enseñes, por favor. Yo quiero que me enseñes, mira. A ver. Eso es para ti. Para tu suerte, mi vida. Para tu suerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ven, mi amor, ven. Qué gusto de conocerlo. Qué gusto de conocerlo. Venga, vengamos por acá. Vengamos por acá. Chao. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucha suerte. Saludos a los papás. ¡Bravo, compañero! ¡Bravo! Sí, demasiado emocionada. Pero, claro, siempre tuve el apoyo de mi papá, de mi hermano y de toda mi familia. Entonces, los agradezco muchísimo a ellos. Estoy demasiado emocionado. Yo sé que confía en ti. Yo te dije que lo ibas a lograr. Estoy muy orgulloso de ti, de verdad.